Admisión, admisión, admisión 2023. En el Colegio Alexander von Humboldt. Matrículas abiertas en sus tres niveles. Inicial, primaria y secundaria. Educación personalizada. Selecta plana docente. Infraestructura amplia y moderna. Laboratorios de cómputo. Campus deportivos. Talleres, piscinas y más. Porque tu hijo merece la mejor educación. Entrega de libros gratuitos. Informes y matrículas en Chincha. Avenida Galvez Chipoco, 251 Chincha Alta. Teléfono 056-60-0695. Aceptamos traslados. Alexander von Humboldt. Educación en valores.